Música Música Oye pues mira Bueno, se acabó Vamos a ver, ¡Dano! ¡Nos todos os funcionan! Es así, cuando ir a la terraza Cuando ir a la terraza Me cago en la madre de todo Música No, por la cantidad. Por lo que se ha tirado, eh, de verdad. ¡Aquí no se ha tirado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 El partido es cerquita. ¡Dale, sal, dale! ¡Bien, Felipe, bien! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Lleva! 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 ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Lleva! 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 ¡Lleva, 친구! ¡No puede ser, como va! ¡No puede ser! ¡Yo lo voy de la bata! ¡Puños! ¡¿Tú me estás encima?! ¡Vao! ¡Balba, muy buenas! ¡Piebre eso! ¿Qué tal? ¡V sides! Hay que ser mucho mas intenso ¡Lleva! ¡Vamos, Guana! ¡Bando no está! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Fácil, fácil! ¡Compeza! ¡Vamos, vamos arriba! ¡Vamos, vamos arriba! ¡Venga, vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se está ganando en todo! ¡No salió a dormir! Yo lo entiendo por lo deña Cuento, vamos. Te arriesgas, pero... ¡No se está ganando en todo! ¡No salió a dormir! ¡No salió a dormir! ¡No salió! ¡No salió! ¡No salió! ¡No salió! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Nos acompicamos nosotros la vida! ¡No hemos entrado! ¡Doño! ¡Vamos, joder! Yo también, yo también lo he pensado... ¡Así nos enteramos ya, Doño! ¡Vamos! 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 ¡Vale, vale! ¡No! ¡Ven a ti! ¡Quién no llega! ¡Va! ¡Vuelve, Felipe! ¡Vuelve! ¡Solo! ¡Solo! ¡Abre, abre, abre! ¡Solo! 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 ¡Marcas! ¡Sácalo! ¡Sácalo, Fran! ¡Vuelve, vamos, Sergio! ¡Vuelve, vamos! ¡Aguien, Sergio! ¡Esto es, chicos! ¡Esto es, bro! ¡Esto es! ¡Vuelve, vamos, Seguimos, Marcas! ¡Vuelve, Fernando! ¡Vuelve, Sergio! ¡Esto es, bro! ¡Sali con ellos! ¡Vuelve, Sergio! ¡Aguien, Carlos! ¡Para esta juego, Dani! ¡Maldita, mira! ¡Ojo que les saques, tío! ¡Ojo! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, 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 ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, tiene deshérope! ¡Venga, tiene deshéroes! ¡Venga, tiene deshérope! ¡Venga, queda! ¡Venga, queda! ¡Venga, queda, queda! ¡No hay que Insades, país como turnout! ¡Darriba! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bravo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Échalo ya, hombre! ¡A pesa'o! Otra pa' el, que la está pidiendo... ...Joder... Ese señor ha acabado el partido. 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 Ese señor. Ese señor ha acabado el partido. Ese señor ha acabado el partido. Ese señor ha acabado el partido. Ese señor. Ese señor ha acabado el partido. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.